¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa África. Les presento las noticias más destacadas de este miércoles mitad de la semana. Comenzamos. Este miércoles 21 de julio se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa la comisión especial que investiga sobre sueldos provenientes de fondos públicos de gobiernos anteriores. El expresidente de la República, Alfredo Cristiani, fue cuestionado por la emisión de 38 cheques a su nombre, pagos a miembros de su gabinete y sobre sueldos. Durante el interrogatorio, el exgobernante dijo en diversas ocasiones que todo lo hecho durante su administración fue conforme a la ley y que en caso de que se tuvieran pruebas, estas fueran presentadas ante las instituciones correspondientes. En un comunicado publicado posterior a su intervención en la Asamblea, Cristiani expresó que los miembros de la comisión estaban adelantando criterios y que estaba siendo acusado como imputado. El ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó el aumento en uso de camas en el Hospital de Salvador debido a casos de COVID-19 que solo el día martes sumaron 11 fallecidos. Evidentemente ha habido un incremento, pasamos de tener entre 300 y 400 pacientes, ahora manejar entre 450 y 550 pacientes y eso es un dato muy importante que debemos de tener presente. Según lo revelado por fuentes médicas que laboran en ese hospital, la capacidad de lugar es de unas 800 camas y afirman que ya se encuentran saturadas. Regina Cañas, conocida artísticamente como la tía Bubu, se presentó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para iniciar la materialización de un inmueble que devolverá al Estado como parte de responsabilidad civil. Esto sucede luego de la sentencia del juzgado séptimo de instrucción que la condenara a pagar 95 mil dólares por encubrir a su hijo Diego Funes Cañas, señalado de gastar fondos públicos en compra de vehículos. De estos 95 mil dólares la señora Cañas pagó en efectivo la cantidad de 32 mil 20 dólares y el resto quedó asentado en la sentencia misma que por 72 mil 780 dólares ella iba, que era el restante, ella iba a otorgar este inmueble. La Fiscalía ha dado hasta el próximo jueves como plazo para que Cañas presente la documentación necesaria para entregar el inmueble al Estado. Y seis ex trabajadoras del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer Istemu presentaron un aviso de demanda ante el juzgado de la contencioso administrativo por su presunto despido injustificado. La Junta Directiva del Istemu realizó los despidos bajo la justificación que ocupaban cargos de confianza. Por su parte las afectadas que se desempeñaban como coordinadoras departamentales afirman que sus tareas eran técnicas y administrativas. En primer lugar se busca el reinstalo como medida cautelar de los trabajadores, acreditando la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora porque la gente ya está sin ingresos y son madres. Gracias por informarse en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Noticias LPG